BANCO POPULAR Se acerca la recta final del año y los expertos están perfilando sus apuestas para sacar todo el jugo a la bolsa española. Las 22 firmas participantes en el concurso de carteras de expansión lo tienen muy claro. El sector estrella en el cuarto trimestre del año será la banca y especialmente las entidades de ámbito nacional. Así, entre los valores favoritos destacan Banco Popular, BBVA, LiberBank y CaixaBank. Los analistas apuestan por los bancos ya que se sitúan entre los más beneficiados por la recuperación económica. Además, consideran que el sector demostrará su solvencia en los tres estrés europeos, lo que se dejará notar en sus cotizaciones. La confianza en la recuperación económica también se percibe en su apuesta por el sector del acero. De este modo, ArcelorMittal y Acerinox se sitúan entre los valores favoritos para el último trimestre del año. Por otro lado, las grandes compañías con una elevada presencia internacional también tienen un hueco en las carteras. Las preferidas son Repsol, Amadeus, Técnicas Reunidas y Telefónica. En el caso de la petrolera, los inversores estarán pendientes de futuras compras, ya que Repsol cuenta con más de 3.000 millones en caja para invertir tras su salida de YPF. Para Expansión, Clarice Seculitz.